Hola, mis queridos alumnos. Hoy día no puedo comenzar la clase o la guía sin antes agradecer el compromiso que ustedes han adquirido con el colegio, con ustedes, con su familia, para responder a la guía de aprendizaje, tanto como a la guía de ejercitación. Así es que para mí, como profesora jefe, es muy grato recibir de los colegas, de los otros profesores, ¿cierto? Cómo ustedes han respondido al trabajo y también muy comprensible si ustedes han tenido alguna dificultad para desarrollar las guías. Yo sé que han buscado todas las formas, todas las maneras para arreglárselas con la familia y poder cumplir. Porque si hay algo que los destaca como curso, a ustedes es la responsabilidad y el querer hacer las cosas y hacerlas bien. Así es que quería partir con eso para agradecerles, ¿cierto? Y seguirlos invitando a que podamos avanzar en esto que es tan lindo que es el aprender. La guía que les traigo hoy día, recuerden que es una guía de ejercitación, donde ustedes van a tener que aplicar aquello que vimos en la clase anterior y que van a tener que reenviármela a mi correo para que yo les pueda revisar y mandarle todas las felicitaciones y los excelentes que siempre ustedes se sacan. Y cuando hay alguna duda, yo se las envío y ustedes las pueden mejorar. Así es que la guía de hoy es de matemáticas. Recuerden que lo que vimos en la clase pasada, recuerda lo aprendido, dice. Comenzamos con eso. Y vimos las estrategias para sumar y restar números hasta el mil sin reserva todavía. Y eso, esas estrategias nosotros las pudimos ver tanto en representación gráfica, usando nuestra tabla, ¿cierto? Aquí, o los bloques multibase, y formamos los números y después los sumamos todos y nos daba el resultado. Por descomposición, descomponiendo el número, ¿ya? O por algoritmo. Esas tres estrategias, ¿cierto? Las trabajamos, las reforzamos, y es con lo que vamos a estar trabajando hoy día. Entonces, dice, usando los pasos de cada estrategia, trabajada, perdón, encuentra la respuesta a este problema. Y aquí se plantea una situación y en la página siguiente tú vas a tener que aplicar las estrategias. Y aquí ya con los datos que tenías en el problema, tú ya vas a poder poner aquí los, con los números, ¿cierto? De los datos que te da la situación problema. Ya cuánta era la cantidad de árboles. Y después tú los vas descomponiendo y vas a encontrar el resultado. Y lo vas colocando acá abajo en cada uno de los recuadros. Y acá la dejamos aparte, ¿cierto? Con los bloques multibase para que tú de acá los puedas ir sacando, ¿cierto? Y colocando la cantidad que sea necesaria. Yo aquí te hice la primera parte, 435. Y tú tienes que poner la otra, ¿cierto? Y después cuánto estuviste al final y la respuesta. Y lo mismo, acá dice, volvemos a utilizar paso a paso la estrategia anterior. Claro, porque tanto la adición como la sustracción, ¿ya? Usan las mismas estrategias. Solo que en vez de sumar, yo resto, en vez de restar, yo sumo. ¡Ah! Muy importante. Tienes que fijarte muy bien en el signo. Porque eso lo determina todo. Aquí vemos una sustracción. Y te dice también que puedes ver la diapositiva número 14 de la clase anterior, por si tienes duda. Ahí está el planteamiento o el problema que te están diciendo. Y acá también cómo podemos hacer. Y dice, recuerda, usa las estrategias para encontrar el resultado planteado. Es muy importante al leer, darse cuenta, ¿ya? No porque diga la palabra cuanto más se suma. Entonces, eso es muy importante, esa frase. Y aquí, con los números o con las cantidades que me daba el problema, yo los ubico en el algoritmo, los puedo descomponer acá, y después los puedo restar. ¿Ya? Si es que... Luego... Tienes que poner qué niño era el que tenía más dinero ahorrado, y cuánto dinero más tenía un niño que el otro. ¿Ya? Porque sin duda que uno tenía más que el otro. Y acá después te dice que esa misma situación problema, tú la representes usando los bloques multibase. ¿Ya? O las tablitas que le decimos nosotros, los bloques. Y ahí te doy el ejemplo para que te recuerdes, ¿ya? Como a mí 556, hice los 556, los representé primero, y en la sustracción yo no tengo que agregar los 325, sino que yo los voy eliminando, 325. Y los que me quedan es el resultado de mi sustracción. ¿Ves? Entonces ahora te toca a ti acá. Yo te avancé con alguno, pero acá no están los 725, así que tienes que agregar más bloques acá. Y luego acá abajo tú no agregas bloques, sino que vas eliminando acá arriba con alguna rayita. Y después pones acá los bloques, dibuja acá los bloques que te quedaron sin marcar. Y la respuesta final. ¿Ya? Y aquí tenemos una tabla con varias palabras acá, y que tú tienes que ver si corresponden a la adición o a la sustracción. Si corresponden a la adición, las pintas celestes, y si corresponden a la sustracción, de color rojo. Y acá te dice también calcular, ¿cierto? Qué representación hay acá, cuántos tengo acá y cuántos tengo acá, y está el signo más ahí. Y aplicar dentro de lo que nosotros ya vamos avanzando, ya aplicamos lo aprendido, ahora aplicar, ¿cierto? lo que aprendí. ¿Qué es lo que aprendí? Entonces aquí te doy yo distintas situaciones problemáticas, y tú tienes que poner si corresponden a adición o sustracción. ¿Qué es lo que harías tú ahí? No tienes que desarrollarlas, pero si tú quieres encontrar el resultado, nunca está de más, pero a mí me tienes que colocar solamente si hay que sumar o hay que restar, o si corresponden a la adición o a la sustracción. Descompongo el número, y aquí como los números están descompuestos, yo los armo, o los formo, ¿ya? Unidades en la centena. Y aquí cálculo mental, trata de hacerlo mentalmente, fijándote en los numeritos que te entregamos ahí. Y después te pedimos completar el algoritmo, ¿ya? Entonces ahí tú tienes los numeritos de este algoritmo para poder completarlo allí. Y ya pasamos netamente a desarrollar el algoritmo, que era el objetivo de la clase anterior. Entonces aquí era muy importante, dice, primero debes fijarte muy bien en el signo, recuerda. ¿Ya? Muy importante. De eso va a depender tu resultado. Y luego recuerda siempre que debes comenzar por la unidad. Una vez que tenemos eso, ya pasamos a nuestra parte final, donde nosotros ya acá no tenemos ni unidad, ni decena, ni centena, sino que ya nosotros ya sabemos cuál es la unidad, cuál es la decena y cuál es la centena, por dónde debemos de comenzar a desarrollar el algoritmo. Así que me fijo bien en los signos, signo más, signo menos. Analizo este problema, lo analizo. Y por último, cierto, pinto acá cuál es la opción que me daría el mismo resultado que estas dos cantidades que tengo acá. ¿Ya? Y por último, resuelvo el siguiente problema, dice, usando solamente la estrategia de algoritmo. Entonces yo ya aquí leo el problema y abajo realizo el desarrollo. Recuerda fijarte bien si tengo que sumar o si tengo que restar. ¿Ves? Hemos llegado al final de la guía. Sé que se te va a hacer muy fácil porque has estudiado, has prestado atención y tienes el apoyo fundamental que son tus padres. Así es que, hola familia. Así que esperamos vernos pronto. Un abrazo gigante. Pásenlo muy bien. Y espero sus trabajos para poder revisarlos y enviarles las felicitaciones. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.